Son tres los tipos de participantes que se reciben en la convocatoria del Programa Nacional de Estímulos. Uno, personas naturales como usted o como yo. Son todos los colombianos mayores de 18 años residentes o no en el país. O extranjeros mayores de 18 años que demuestren que han vivido los últimos 5 años continuos en Colombia. Dos, grupos constituidos como alianzas temporales de dos o más personas que deciden unirse para presentar y ejecutar una propuesta. Tres, personas jurídicas colombianas, privadas con o sin ánimo de lucro, personas jurídicas del sector público, consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y pueblo rom, cabildos, resguardos y asociaciones indígenas que cumplan con el perfil específico establecido de la convocatoria a la que deseen presentarse.